Lo que nosotros hemos dicho siempre, hemos sido absolutamente coherentes y por eso yo hoy ratifico la rendición de cuentas, es que el compromiso de nosotros irnos con igual déficit al asumido en el 2005, cuando asumimos como gobierno, se mantuviera con la realización de más cantidad de obras. Hoy, con lo que la Intendencia Departamental pide el cambio del crédito de unidad indexada a dólares, hace que el Tribunal de Cuentas tenga que decir, habiendo estudiado, porque sale de la resolución, el proceso y la evolución del gasto y del déficit de la Intendencia del 2010 al 2015, le da una deuda del déficit acumulado de 1.400 millones de pesos, cuando nosotros asumimos era mayor ese monto. Nosotros en realidad hoy, el agradecimiento a la prensa es porque lo que estamos mostrando son números dados por el Tribunal de Cuentas en una resolución del Tribunal de Cuentas de marzo del 2016. Y lo hacemos porque entendemos que la ciudadanía tiene que saber los números que dan los números oficiales. Porque, digo, si un prosecretario habla de 93 millones de dólares y el Tribunal de Cuentas, si pasamos a dólares, no está hablando de 44 millones de dólares, hay una diferencia que la tendrían que explicar con números quienes la están dando. Nosotros hoy tenemos una cifra que surge de una resolución del Tribunal de Cuentas que equivale a poco más de 44 millones de dólares. Por lo tanto, quien dice 90 o más de 90 millones de dólares lo deberá explicar con números y que debería ser el Tribunal de Cuentas que lo dé y no otro.